50 páginas, si lo podés dejar, avísame. Si tiene una fea... Muy bueno, bueno. ¿Qué novela la de esta década? ¿Cómo es esto de volver una y otra vez a remar en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuántas elecciones lleva? ¿2007 para acá? 2005. Casi le diría que le hace 50 páginas y se lo puede dejar. Este es el programa famoso. No, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no. Eso no es una novela. No, no, esto... Si se hace realidad, y no digo que sea la verdad revelada, es una forma de encarar en forma coordinada y ordenada un Estado ordenado para combatir al delincuente y al delito del narcotráfico. Así lo han hecho otros países. Me acuerdo que usted hizo una campaña diciendo, yo tengo un plan. ¿Fue la que ganó, la del 2009 esa? Era la del 2009. ¿Es el mismo programa entonces? ¿Se guardó un ejemplar o está actualizado? No, no, es el mismo programa que se ha ido incorporando y otros proyectos de leyes. Tiene 150 proyectos de leyes a nivel nacional que no son tratados. El minerismo no avanza con esto. Acordemos que venimos de la teoría de que la inseguridad es una sensación. Yo estaba escuchando recién la mesa de los economistas. No, no ha pasado con la seguridad algo muy distinto a lo que pasa con la economía. Cuando se rompe el INDEC en enero del 2007 para no medirla y comienza este disparate de emitir alocadamente y comienza la inflación con la inseguridad pasó exactamente lo mismo. El gobierno desoye lo que está pasando en la calle, con los ciudadanos. Ustedes me preguntaban ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Pasa que la gente está muerta de miedo. Si no, está muerta. Esto es lo que te dicen. Tengo miedo de estar en mi casa o tengo miedo de salir de mi casa. Ahora, perdón. ¿La emergencia ayudó para algo? ¿Para poco o para nada? Digo, la emergencia de seguridad la designación del ex intendente de 6 o intendente en uso de licencia como ministro de seguridad de la provincia. Las policías comunales que se están formando ahora. Ayudó. ¿Cambió algo? ¿No cambió nada? Ayudó. A ver. Todo el deterioro que hemos tenido, Eduardo ha sido un proceso. No es verdad que una decisión anunciada un sábado de abril como lo hizo el gobernador Fioli que apoyé el lunes todo cambiaba. Un proceso de recuperación. Entonces, primero se declaró la emergencia con la declaración de la emergencia se pusieron recursos extraordinarios más policías, más patrulleros se comenzaron a unificar procesos de decisión que estaban desarticulados y en esto el ministro de Granados ha hecho una enorme tarea y nosotros colaboramos con esa tarea aportando ideas, proyectos, gente para que colabore porque sería mezquino decir mire, creemos que nosotros tenemos una claramente una propuesta no digo que sea la verdad revelada y uno dice no, como no somos nosotros háganlo ustedes. No, estamos hablando de la vida de las personas. Ahora, esto es suficiente mire Eduardo, cuando se piensa que la inseguridad la puede resolver un intendente poniendo cámaras o un gobernador repartiendo patrulleros lo voy a poner de alguna forma no es así no es solamente así esto es una decisión integral ¿cómo se hizo en Colombia? ¿cómo se hizo en Colombia? ¿cuál es Colombia? Colombia azotada por el narcotráfico con una parte muy importante le iba a decir cuando usted elabora este programa en el 2009 el problema del narco no era o no tenía la dimensión que tenía alguien la verdad que no no se hablaba tanto pero ya estaba estaba penetrando uno caminaba a los barrios y ibas a hablar con la portera de una escuela y te decía en voz baja ahí en la esquina cuando salgan en los pibes hay un tipo que está vendiendo merca así te lo decía pero ¿qué pasó en los países donde se corrigió? ¿y qué es lo que vamos a hacer? primero el próximo presidente de la nación tiene una agenda ya bastante acotada la economía la marca indudablemente habrá que hacer ciertas cosas de sentido común llamar al talento que tenemos en la Argentina y ordenar una parte de la economía bueno, con la seguridad hay que hacer exactamente lo mismo se tiene que poner al frente de un proceso de coordinar la fuerza de seguridad la justicia el sistema carcelario los legisladores los gobernadores usted sabe que el sistema de información de la provincia de Buenos Aires no conversa con el sistema de información de la policía federal no conversa va de onda che, ¿tenés algo con fulano? no, dame un ratito que te vuelva a llamar no seguramente hay un delincuente que está mirando este programa y dice sí, es verdad, es verdad si yo cruzo la general Paz zafo entonces cuando uno ve semejante desarticulación el que le estamos dando la ventaja es al delincuente ¿qué vamos a hacer? vamos a llamar a los más talentosos vamos a ver cómo se ha hecho en otros países aquí hemos volcado mucho de experiencia y de legislación comparada vamos a dar el debate si es necesario y si persiste en ese momento como quien está hoy a cargo del Sedronar que sostiene que hay que legalizar el consumo de todas las drogas pero ¿dónde vive este señor? con todo respeto al sacerdote Molina con todo respeto dice no, acá lo que tenemos que hacer es legalizar el consumo no, es exactamente lo contrario el Estado no está hoy en capacidad de controlar en un partido de fútbol si la hinchada visitante puede ir a ver su equipo a otro estadio y pensamos liberar el consumo de droga es exactamente lo contrario ¿se puede resolver Eduardo? se puede es decisión política del presidente de la nación de los gobernadores de la justicia y claramente de los legisladores y se articula una mesa que trabaja 7 días por semana 20 horas se articula la información se tiene información no tenemos estadísticas no hay estadísticas estamos en el más o menos como la inflación ni nacionales ni provinciales ¿no? algunas provincias tienen alguna aproximación tenemos una mejor información pero la mayoría está huérfana una de las primeras cosas que uno hay ¿qué hizo Giuliani cuando avanzó en el tema de la seguridad en Nueva York? lo primero que hizo algo que nosotros impulsamos aquí en el 2008 es un mapa del delito es decir ¿dónde están las zonas calientes? en determinados barrios a determinadas horas el delito está organizado es verdad que en el descontrol que hay hoy porque quien comete un delito tiene muy baja posibilidad de ser aprendido de si es aprendido tiene la posibilidad de ser juzgado si tiene la posibilidad de ser juzgado que lo condenen y mucha menos de que cumpla la condena esta es la realidad de hoy entonces si andan al voleo el secuestro es precioso pero cuando el Estado se organiza entonces el que tiene el problema es el delincuente y el ciudadano comienza a sentir que cambió el juego y que comienza a estar el Estado defendiendo lo más preciado que tiene que defender el Estado que es la vida de las personas Gustavo hay una especie de una deuda de la política con la sociedad en esta materia en materia de legislar y de actuar con decisiones etcétera ahora también hay sectores de la política que son parte del delito y esto es una denuncia que en la política viene de hace muchos años ya viene en la provincia de Buenos Aires de la articulación entre política y delito en niveles comunales donde sea es probable es probable si tuviera algo alguna evidencia tengo la obligación de denunciarlo pero esto se corrige y se corrige con el ejemplo y se corrige con el ejemplo y el ejemplo cunde cuando alguien que comete un delito mucho más es un funcionario público severamente sancionado y puesto a la vista de la sociedad y dice señores esto es lo que no vamos a permitir ahora debe estar pasando porque lo que produce el narcotráfico cuando ingresa a un país como lo ha hecho en la Argentina la discusión de que si está o no está la saldamos está es corromper tremendamente corrupto ¿por qué? porque corrompe para no hacer ¿por qué le paga una banda de narcotráfico a un determinado jefe policial? tomemos esta hipótesis para que mire para otro lado entonces es una es una corrupción tremendamente difícil de combatir ¿se puede combatir? claro que sí ¿cómo se combate? con fiscales especiales con jueces que estén dedicados a esto con investigación hablando con los otros países el crimen se mueve de una forma organizada lo que no se debe hacer blanquear dinero acabamos de extender por tres meses más la posibilidad de blanquear dinero en Argentina en el mundo por el terrorismo y por el narcotráfico todos los países que tienen sentido común dicen señores una forma de combatir al crimen organizado es hacer el seguimiento de la ruta del dinero famosa ruta del dinero acá le decimos no muchacho vengan no le preguntamos de donde vienen los dólares entonces es exactamente al revés con esto concluyo el tema de la seguridad ¿se puede resolver? sí ¿lo vamos a resolver? sí es una decisión del presidente de la nación de los gobernadores de los legisladores de la justicia de actuar con una política nosotros no decimos que este programa es la verdad revelada pero sí queremos debatirlo ahora usted perdón esto tiene que ver con la seguridad pero ¿tiene a esta altura alguna preferencia sobre a quién podría ayudar con este programa? más que a quién es por qué y para qué y estoy buscando y hablando con distintos candidatos a presidente voy a hablar con todos y preguntarles ¿cuál va a ser la política de seguridad ciudadana de tu futuro gobierno si sos presidente de la nación? si alguno me dice yo creo que no va a haber es un problema de sensaciones bueno daremos la mano lo cortés no quita lo valiente y dicen tenemos pocas cosas para conversar pero si podemos conversar y comenzar a conversar un programa férreo lo voy a hacer con todo claramente descartar aquello pero no solamente la seguridad porque creo que hay un error en la política argentina desde hace mucho tiempo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires sea el gobernador de tal o cual presidente entonces la provincia de Buenos Aires es el patio trasero de un gobierno nacional que la usa para ganar elecciones y el día de la noche de la elección si te he visto no me acuerdo porque tiene 11 millones de votantes que se necesitan para ganar pero que se deben condenar o someter para tenerlos cautivos entonces lo que debe ser la asistencia se convierte en asistencialismo si tenés que hacer una alcantarilla me tenés que llamar a mí y si tenés que pagar los sueldos llámame pues si no no los paga el gobernador de la provincia de Buenos Aires Eduardo después del presidente de la nación es la persona más importante de la democracia argentina es el que le da equilibrio al presidente y el presidente de la nación decide destruir la industria del trigo 70% se produce en la provincia de Buenos Aires el gobernador de la provincia de Buenos Aires va y le dice no es por ahí fijate lo que estás haciendo si el presidente de la nación equivocadamente toma medidas que van contra el empleo genuino el gobernador de la provincia de Buenos Aires como todos tiene un peso inmenso para decir necesitamos una política distinta y estoy conversando con algo que me parece mi obligación mi deseo con los candidatos a gobernadores de Córdoba y de Santa Fe y seguramente con los candidatos a jefe de la ciudad de Buenos Aires en esas cuatro personas aparte del presidente de la nación está el 70 y pico por ciento del país no nos podremos poner de acuerdo que hacemos con la basura que hacemos con la educación que hacemos con la salud que hacemos con la vivienda que hacemos con las obras hídricas que cuando llueve nos inundamos no son tantas las personas que nos tenemos poner de acuerdo en una agenda y una agenda que trasciende a un periodo de gobierno porque esto es lo diferente planteemos la Argentina en los próximos 10 o 15 años no la obra que cuelgo el cartel la inauguro y después si te he visto no me acuerdo esto cambia la política nacional gracias gracias por invitarme muy amable venimos en un par de minutos nos está esperando Julio Bárbaro vamos a charlar con él de todo esto cómo se entiende este rompecabezas que tiene tantas piezas de las cuales muchas parecen no encajar pero por ahí él las encaja un poquito en un ratito venimos seguimos en código con Galicia Negocios y Pymes accedes a cuentas 100% bonificadas por 6 meses Galicia Negocios y Pymes buenos negocios